Regálame su risa, enséñame a soñar Con solo una caricia que pierdo en este mar Regálame tu estrella que ilumina en esta noche Llena de paz y de armonía y centrar en mi vida Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta de color en mi mañana, solo tú Navego entre las olas de tu voz Tú y tú y tú y solamente tú Hace que mi cielo se respete con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas Y así la curará Que sepa el mundo entero Que tú guarda un secreto Navego entre las olas de tu voz No me entiendes un hombre que en mi momento Se muertes el lobo Tus ojos sean destello O tu garganta es un misterio No me entiendes un misterio No me entiendes un misterio No me entiendes un misterio Tú y tú y tú Tú y tú y tú Y tú y tú Y solamente tú Hasta que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú No me entiendes un hombre que en mi momento No me entiendes un cielo Tú y tú Tú y tú Tú y tú Tú y tú Y tú y tú Y solamente tú Y tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú Y tú y tú Y tú Y solamente tú Tú y tú Tú y tú A que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Fuerte el aplauso para ella A que lo hizo bien ¿Vos crees que lo hiciste bien? Yo creo que no siento que lo hizo bien